Debido a las recientes lluvias, con cuadrillas de barrido manual y apoyo de maquinaria pesada, servicios públicos municipales dio inicio con trabajos de nivelación de calles, recolección de tierra, liberación de agua estancada, limpieza y bacheo en diferentes sectores de la ciudad, así lo informó su director Héctor Sánchez León. Indicó que personal de barrido manual realizó la limpieza en la esquina Boulevard Luis Donaldo Colosio y Boulevard Margarita Maza de Juárez. Además, maquinaria pesada recolectó la acumulación de tierra, liberación de calle por estancamiento de agua y bacheo, así como los trabajos que se realizaron en Avenida Universidad y Boulevard Pino Payas. El director de Servicios Públicos destacó, estas acciones se suman a las que se realizan de forma permanente en toda la ciudad para que las y los ciudadanos puedan tener espacios públicos y calles limpias para su fácil transitar. Dijo, continuarán con estas actividades e invitó a la ciudadanía a transitar con precaución y también a levantar sus reportes a través de la app La Paz.